El riesgo de incendios forestales aumenta con el paso de los días, por ello la prevención se ha tornado la mejor herramienta para evitar que estos se transformen en mega siniestros como los vividos a principios de año. De esta manera es que la gobernación de Talca se reunieron los encargados comunales de emergencia para dar a conocer el trabajo realizado hasta el momento y por sobre todo avanzar en temas pendientes, siendo el más preocupante la presencia de mucho material combustible para la temporada. Para que ellos puedan detectar los nudos críticos de sus lugares para poder así en conjunto tener un trabajo mancomunado, tanto en sectores privados y públicos, con un solo objetivo que es la prevención. No queremos por cierto tener estos mega incendios que tuvimos a comienzos de año, vamos a tener condiciones climáticas muy parecidas a contar de diciembre, lo que puede preverse que tengamos incendios, pero lo que no queremos es que sean de la magnitud que fueron estos mega incendios. Desde marzo del presente año la Oficina Comunal de Emergencia de Constitución ha logrado realizar un positivo trabajo en 14 localidades que son catalogadas como puntos críticos, sin embargo faltan otros 6 lugares por intervenir. Hemos ido a distintos sectores a evaluar, a ir identificando riesgos para posteriormente hacer un plan de trabajo, de tal forma de poder ir mitigándolos, ojalá antes de la temporada estival. Tenemos como plazo hasta marzo del 2018, la verdad es que hay algunos sectores de la misma comuna que van a pasar sin a lo mejor haber mitigado el 100% de riesgo, pero hemos trabajado árduamente durante todo el año para ir mitigando esto y poder hacer un plan de prevención para la misma comuna. Así como en Constitución en las otras comunas de la provincia se ha avanzado en esta materia, sin embargo existen situaciones preocupantes como la falta de recursos para realizar cortafuegos en zonas pobladas, talas de árboles muertos, por lo que se requiere de una intervención mayor. Hemos conversado con las personas particulares que puedan ir en el despeje o por último hacer los cortafuegos y lamentablemente las personas son de escasos recursos y no disponen de los recursos para poder hacer este tipo de trabajo. Por lo tanto, se lo estaba planteando hoy día en esta reunión acá al señor gobernador, qué posibilidad habría que los pudieran apoyarnos a través de CONAF o de otro tipo de buscar la forma de poder solucionar este drama, porque se nos viene la temporada y en peligro eminente donde justamente estos bosques están alrededor de los caceríos. A estas acciones comunales de prevención se suma la estrategia regional impulsada por CONAF y que contempla un aumento del 46% de los recursos de la temporada anterior, tanto en unidades terrestres, aéreas y también maquinaria, con una predisposición a combatir oportunamente los focos y evitar que estos lleguen a ser como los vividos en la temporada pasada.